El tema que nos trae en el día de hoy la doctora Andrea Manjarres, manejo correcto de la ira, se llama el tema que nos trae nuestra psicóloga. Buenos días, Andrea, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar acá, estoy súper bien. Y como dijiste, pues hoy vamos a hablar del tema de la ira, a propósito de todo esto que ha pasado con la arquitecta Rosado, esta lamentable muerte. Doctora, hay que aclarar, Andrea, que tú tienes que decirlo también en buen dominicano, el quille, el manejo correcto del pique, o del quille. Adelante, adelante. Ok, entonces, aunque bueno, estamos en investigaciones y ahora salió una hipótesis, ¿no? Que quizás era una cuestión de que la mandaron a asesinar y esto, pero vamos a ver, vamos a analizar el asunto de la ira, o del pique, el quille, como dicen ustedes. Lo primero es entender qué es, ¿sí? Es una emoción básica. Ojo, cuando hablamos de una emoción básica quiere decir que es innata, que todos la sentimos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Que es universal, que incluye unas expresiones faciales también, ¿sí? Como fruncir el ceño, muchas veces el cruje de los dientes. Entonces, no es lo mismo hablar de ira, hablar de enojo, molestia, ¿vale? Ira es la máxima, digamos, expresión de la incomodidad y se presenta en los seres humanos cuando o no se satisface alguna necesidad que tenemos, cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos vulnerados, ¿ok? O cuando estamos altamente frustrados por alguna situación. Entonces, cuando se nos presentan estas situaciones, los seres humanos sacamos lo que son las estrategias de afrontamiento emocional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hago con esto que siento? Tengo mucha ira, mucha rabia, algo intenso. ¿Qué hago con esto que siento? Ahí hay tres tipos de estrategias de afrontamiento. ¿De qué hacer con esa ira? Uno, está la ira interna. ¿Qué es la ira interna? El que no lo expresa, sino que se come todo eso y recuerden que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, las personas que se tragan todo esto, se queda dentro, libera un montón de sustancias dentro del cuerpo, le hacemos daño y a la larga nos terminamos enfermando. O sea, que tampoco es adecuado, ¿ok? No sale nadie lastimado a excepción de la propia persona que lo está sintiendo. Por otro lado, está la ira externa. ¿Qué es la ira externa? Pues es cuando yo me pongo violento. Entonces, saco esto que siento, normalmente de una manera explosiva, y ejerzo violencia. Violencia física, violencia verbal, bueno, en sus diferentes manifestaciones, ¿cierto? Gritar, insultar a las personas, decir malas palabras. Y en situaciones extremas, podemos hablar hasta de quitarle la vida a otro ser humano. O quitarse la vida a uno mismo, por la ira, ¿cierto? Perdemos el control del impulso. Ahorita vamos a explicar un poquito un concepto muy interesante, que es el de secuestro neuronal. Entonces, hay otra tercera manera de afrontar esta emoción, y es lo que llamamos el control de la ira. ¿Qué es el control de la ira? Es cuando yo aprendí mecanismos, los he desarrollado. Tengo educación emocional, entonces hago ejercicios de respiración, me alejo de las personas, me voy a correr, como un saco de boxeo y le doy para no darle a otro. O sea, activo estrategias para poder controlarme, para ser realmente dueño de mis actos, ¿ok? Esa parte es fundamental, ¿sí? Esta parte es muy, pero muy importante. ¿Quiénes hacen ese entrenamiento, esa educación emocional? Los psicólogos. Los psicólogos somos los únicos profesionales que hemos estudiado lo suficiente las emociones, y que tenemos el conocimiento de las técnicas para poder manejar la ira. En un mundo ideal, como pasa en muchos otros países desarrollados, esto se aprende desde el colegio, desde el preescolar, incluyendo cosas como meditación, como ejercicios de respiración, en los niños, diarios. Pero sabemos que esto no ocurre acá. En un mundo como debería de ser, las personas que tienen acceso a armas, ¿cierto? Policías, militares, personas que a nivel personal, por su profesión o por gusto, tienen porte de armas, además de tener la evaluación psicológica que debe hacerse para el porte de armas, que por cierto en este país no se ha terminado de regularizar, ¿sí? Dice evaluación de salud mental, pero tampoco hemos terminado. Unos psicólogos hicieron una propuesta de cómo hacerlo, el gobierno lo aclaró, o sea, eso está ahí, una supuesta evaluación, pero sin ningún proceso de estandarización, sin revisar quiénes son los que realmente están evaluando, de qué manera lo están haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, estas personas que van a portar armas deberían de tener todavía más un entrenamiento específico en educación emocional, en control de la ira, en gestión de emociones, y no lo tienen. Y el resultado que tenemos, evidente, ¿cierto? No solo por el lamentable caso ocurrido recientemente, sino por muchos otros, porque hay algo, un concepto muy interesante que se descubrió hace unos años en neurociencias, y le llamamos el secuestro neurológico, o el secuestro de la que ocurre. Cuando estamos en una situación que, digámoslo, en buen dominicano nos disparó, ¡fuah! Entonces, nuestro cerebro libera un montón de sustancias, unos químicos que hay allí, y yo pierdo el control de mí mismo, pierdo el control de mí mismo. Cosas que yo normalmente no sería capaz de hacer, las hago. Una persona que nunca ha sido violenta puede ser violenta, alta manta violenta hasta el punto de llegar a matar a otro ser humano. O sea, pierde el control, porque sus emociones lo toman y no piensa. Esto puede durar segundos, o puede durar minutos. Yo recuerdo hace unos años, un caso que ocurrió en Santiago, si no estoy mal, de una joven pareja, vivían juntos. Y resulta que al chico le llega una foto de su pareja teniendo relaciones con otra persona, a su WhatsApp. Ella estaba preparándole la cena, ella estaba preparando unos víveres. Él tuvo un ataque de ira, se bloqueó. Él no es él. Coge el mismo cuchillo con el que él le estaba preparando la cena y la manda. Cuando él vuelve en sí, él ve la sangre, ve la sangre, la ve ella tirada en el piso y empieza a gritar pidiendo ayuda, que alguien la había matado. Cuando él se da cuenta, como en las películas que uno ve tipo Hollywood, ¿verdad? Se mira y se da cuenta que él es el que tiene el cuchillo en la mano, que él es el que tiene la sangre, que lo más probable es que él la haya matado. Y él no se acuerda de nada, solo se acuerda que estaba con su celular. Yo me acuerdo que le hacen la entrevista, yo me acuerdo que esto fue hace como unos 4 o 5 años y todo el mundo está diciendo, no, eso es mentira, ahora se está haciendo loco. Yo dije, yo le creo. La ira al ver la situación de infidelidad hizo que se bloqueara su parte racional, no pensó y simplemente se llevó de la ira que lo llevó hacia el impulso de violencia extrema y lo olvidó, lo borró. Ahora, esto, y es muy importante, no le quitó la responsabilidad de su acto. Como quiera, fue juzgado de igual manera, ¿ok? Así debe ser. Pero ¿a dónde lleva esto? La importancia de tener educación emocional. Muy importante, porque entonces podemos pasar de durar minutos en secuestro a durar solo segundos y en un par de segundos yo no alcanzo a hacerle mucho daño a otros o a mí, pero en minutos puedo acabar la vida de muchas personas. No sé si tienen alguna pregunta allí en estudio. ¿Cómo puede afectar el comportamiento directo de una persona? Pues mira, cuando hablamos de ira, estamos hablando del sentimiento extremo, porque una cosa diferente es el enojo, otra cosa es el que vive como a toda hora de mal humor, ¿no? Como irritable, enojado. Bueno, las personas alrededor se incomodan, se hace un mal clima laboral, mal clima familiar, pero cuando estamos hablando de enojo, esa persona que aparentemente era pasible, que todo el mundo dice, ah, pero era una buena persona, no le hacía daño a nadie, nunca lo vimos pelear con nadie, puede tornarse una persona sumamente violenta en los estados de ira, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, en este caso hay que averiguar, desde luego estamos en, se está haciendo averiguaciones a ver si es verdad, pero la esposa dice, él creyó que había, que había matado al bebé, que me habían hecho daño a mí, que yo había perdido la barriga, puede ser, o sea, si es real, que haya habido un caso de realmente de secuestro neuronal, o sea, esa persona se llena de ira y se pone en un comportamiento de perseguir otra persona sin pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos lleva al impulso, así es que cambia nuestro comportamiento, y a la violencia. Impulso y expresión de violencia extrema, según la situación. Dígame una cosa, la pregunta clave, ¿cómo puedo, cómo se puede aprender a manejar la ira? Bueno, lo primero es, como dijimos, es una emoción básica, todos sentimos ira en un momento de nuestras vidas. Claro, dependiendo de por qué, pues, sentiremos la ira de una manera más intensa o no. Si usted sabe que tiene problemas de ira, ¿sí? O sea, que ya es una situación, digamos, que se presenta con cierta frecuencia, o sea, obligatoriamente, sí o sí, necesita un proceso psicoterapéutico para poder manejar la ira. O sea, necesariamente. Tiene que ir usted a psicoterapia, durar meses, por lo menos, según el caso, y trabajarlo. Ahora, nosotros en el día a día tenemos que aprender a manejarlo. ¿Cómo aprendemos a manejarlo? Primero, estando consciente de cuándo estamos en un estado de ira. O sea, yo mismo darme cuenta, estoy en ira. O sea, puedo perder el control. Si yo estoy en un estado de ira en este momento, tengo que alejarme de las personas. Suponiendo que tengo un problema con mi pareja o con mi hijo. A veces nosotros nos enojamos muchísimo con cosas que hacen nuestros hijos. Y no es lo mismo, aunque ir a darle, por ejemplo, una pela, ¿verdad? Cuando yo estoy en ira, puedo llegar a lesionarle. Entonces, si yo estoy consciente que estoy perdiendo el control de mí mismo, tengo que alejarme de la persona que fue el detonador de esa ira. Los que están alrededor, desde luego, tienen que parar esa situación. Pero hay un ejercicio muy sencillo que quiero explicarles en este momento y quiero que le presten atención a todos. Todos en casa, que lo apunten, cojan lápiz y papel. Es algo muy sencillo y que desde las neurociencias ha demostrado tener alta eficacia. ¿Qué vamos a hacer? Usted cierra los ojos por un momento y va a recordar alguna situación en su vida en la que usted ha sentido mucha paz. Mucha paz. Recuerde que estaba haciendo ese día, con quien estaba, por qué se sentía así. Vuelva a verlo como si fuera una película. Y lo va a asociar con un color. Supongamos que uno lo asoció al azul clarito. Listo, azul clarito. Ahora, asimismo, usted respira profundo y va a recordar una situación en la que usted se sintió muy feliz, alegre, feliz, eufórico. Recuérdelo. Vívalo de nuevo. Piénselo como si fuera una pantalla allí de nuevo con quien estaba, que le dijeron qué fue lo que usted hizo. Apúntelo. Ahora asócielo a un color. Digamos que yo digo, ah, amarillo. Ok. Entonces, paz, digamos azul clarito, amarillo, alegría. Ahora, vuelve y cierra los ojos y vamos a pensar en un recuerdo, algo, una situación en la que usted se haya sentido furioso, con un pique grandísimo, con ira, la vez que usted más se haya enojado. Una cosa increíble, que usted se haya salido de usted mismo. Colombia decimos, que se haya salido de los chiros, decimos en Colombia. Piénselo, recuérdalo, vuelve y vívalo. Siéntalo en su cuerpo. Déjelo fluir, que le doy dolor de cabeza a lo que sea. Déjelo fluir, recuérdelo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con quién ocurrió? Recuérdelo, recuérdelo. Viva la emoción. Y ahora vuelva y piense en el color que le trae a usted la paz. Piensa en ese color y va a poner como si fuera un filtro, como cuando uno pone un bombillo en esa escena. Digamos, en mi caso, azul clarito. Voy a ver esa misma película de nuevo con azul clarito, azul clarito, azul clarito. Y usted va sintiendo como ese corazón que estaba acelerado por la ira se va desacelerando, se va calmando, su respiración se va regulando. Usted se siente mejor, se siente en paz y va a empezar a pensar en la paz, en la paz. Respira profundo varias veces, piensa en la paz, en la paz. Y cuando ya se siente un poco más tranquilo, ahora va a pensar en la alegría, en el amarillo. Y pinte ese recuerdo ahora de amarillo, amarillo, amarillo. Y empiece usted a sentirse feliz, 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 feliz. Para que esto funcione, ¿sí? Tenemos que hacerlo diario. Y ojalá, por ejemplo, coger un papelito del color que nos imaginamos la paz y el color de que nos imaginamos el amarillo. En el momento que yo esté en una situación de ira, yo voy a tratar de ubicar algo de ese color. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro ha asociado ese color con la calma, con la paz. Entonces, automáticamente mi cuerpo, de manera inconsciente, empieza a activar los mecanismos contrarios y empieza a calmar el sistema nervioso. Doctora. Pero esto funciona en la medida que lo hagamos muchas veces. Dime. Entonces, sí, porque yo me estaba imaginando haciendo eso con una persona dándole palos a un familiar, por ejemplo. Entonces, eso uno lo debe hacer diario para cuando llegue el momento tenerlo ya motorizado, ¿verdad? Sí. Esa es la palabra. Mira que los ejemplos, o sea, ¿cómo se hacen estas investigaciones? Por ejemplo, se monitorea la respuesta galvánica de la piel, es decir, cómo nos sudan las manos, cómo se acelera nuestro corazón, nuestro pulso, nuestra respiración. Entonces, hay personas que, por decir algo, empieza el problema de la ira y para volver a su frecuencia normal, duraban 15 minutos. En la primera vez que hacen este ejercicio, 15 minutos, usted lo apunta y todo, usted se puede dar cuenta. Hay gente que le sube la presión, que se le sube la glicemia. Y usted se da cuenta, por decir algo duró 15 minutos para que su corazón vuelva a su frecuencia cardíaca normal, pero después de hacerlo unos 15 días, ya no dura 15 minutos, usted dura 5. Después, cuando usted se da cuenta, ya están un minuto, después están 30 segundos, ¿cuál es el punto? Que en 15 minutos usted puede matar a una persona. En 20 segundos, en 10 segundos, puede ser que usted coja el arma, pues usted entra en sí y reacciona. Entonces, este tipo de ejercicios puede salvar vidas. ¿Qué usted recomienda entonces, por ejemplo, uno cortar un pedacito del color que le representa la paz y la alegría y tenerlo cerca para tomarlo? Tomarlo y que eso inmediatamente lleve a una sala de estado. Yo lo tengo en la billetera, yo lo tengo en la billetera y ya, y lo he hecho muchas veces. Entonces, en mi caso, el color que me trae la paz es el blanco. Cuando yo me estoy alterando, yo busco algo blanco a mi alrededor y mi cerebro ya, como lo ha asociado, blanco paz, blanco paz, automáticamente ve algo blanco y me empiezo a calmar. Ah, bueno. Andrea. Maravilla, yo voy a hacer eso y entonces voy a cargar en mi bulto los colores que me van a calmar. ¿Verdad, amado? Cuando llegue el programa, lo voy a tener aquí. Sí, amado. Excelente. ¿Cómo uno manejarla ahí en un país donde hay tanto motivo para quillarse? Eso ya lo estaba pensando en la sociedad. Mira, mira algo, no importa lo que ocurra allá afuera, lo importante es lo que ocurre adentro. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho que dice, ser un mar en calma en medio de la tormenta. Cuando hay tormenta, el mar se agita. Pero no, este mar decide estar en paz. No importa lo que haga el otro, yo soy el que decido cómo afrontarlo. Ahora, las emociones hay que sentir. O sea, la ira es una emoción adaptativa. O sea, hay momentos en que la ira nos salva la vida. O sea, estamos con un ladrón. Le va a disparar a nuestra familia. La ira hace que uno tome el impulso y se le fue encima y le quitó el arma. Cosa que uno en un estado normal jamás hubiese sido capaz de hacer. Dice, Dios mío, yo sin un desarmado, tirarmele a un delincuente. O sea, la ira es algo adaptativo. ¿Sí? Es una emoción. Todas las emociones, no existen las emociones malas y buenas. La opción es el uso que le demos en el momento que le demos. Pero, oye, oye esta coctelera, el tipo que se mete en rojo en un semáforo y tú arrancas en verde. El delivery que te raya el carro por andar haciendo zigzag en medio del tránsito. El motorista que dobla en una calle por su izquierda y tú que vienes doblando a la misma calle por la derecha y te topas de frente con el motorista. Y así... Con el peatón que cruza. Ah, el peatón que se mete sin averiguar. Que espera que el semáforo cambie para entonces cruzar cuando pudo haber cruzado mientras yo estaba en rojo. O sea, es una coctelera que es difícil de enfrentar. Sí, pero la cuestión es vivirlo y rápidamente superarlo. Porque lo que no podemos llegar es al secuestro neurológico. O sea, perder el control de nosotros mismos. Que te pasó el delivery, entonces tú te vas a ir a atropellar al delivery porque te rayó la jipeta. O sea, eso es lo que pasa con el secuestro neurológico. Lo que hay que activar es el control de la ira, los mecanismos que debemos manejar. Pero para eso tenemos que ser un país educado en las emociones. Y los únicos que podemos aportar en ese sentido somos los psicólogos. Y por cierto, estamos en el mes de la salud mental. Varias instituciones están lanzando campañas para que el gobierno nacional entienda la importancia de en este momento más que nunca. Ustedes lo han visto. O sea, cómo se han disparado los índices de violencia social, pero también de los suicidios. Entonces tenemos una situación aquí que tenemos que hacer presión porque necesitamos educación emocional. Necesitamos atención en la salud mental. Necesitamos programas serios porque esto no se soluciona con un taller. O sea, esto no es, ay, vamos a darle un taller a los policías. No, no, no. Estos son programas que tienen que integrarse de manera transversal en su formación y que tiene que irse les dando seguimiento, que tiene que haber una buena lección. O sea, son cosas fuertes. Doctora, por último, yo hace varios días hablaba de este tema, de lo que está pasando en nuestra sociedad. La violencia ha aumentado de manera considerable y preocupante al punto que vemos cosas que difícilmente se daban en nuestro país, que la pareja mate al otro por un pedazo de pizza. O sea, hay un problema grave que creo que el Estado debe de prestarle mucha atención. No es solo un asunto de una institución, es un tema social. Y mundial, no es la República Dominicana. O sea, fijémonos que por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, dijo, tenemos una segunda pandemia y es de salud mental. Prendió las alertas. En Francia, la semana pasada, el gobierno decidió, porque están igual que nosotros. No crean que esto es que, ay, porque estamos en América Latina, somos un país subdesarrollado. Esto está pasando en el mundo entero. En Francia, lo que se decidió fue contratar un montón de psicólogos integrados al sistema público y todo el que quiera recibir terapia psicológica, gratuita, lo puede acceder. Bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Yo le he dicho siempre a usted que me gustaría ver que la sociedad de psicólogos se dedique a hacer una evaluación a todos por igual, gana ese premio Guinness, primer estudio general de psicólogo a un país. Bueno, cuando tú consigas el presupuesto para eso lo hacemos. Nos avisamos, te avisa. Gracias, Andrea. Qué bocita. Muchas gracias. Como siempre, un tema interesantísimo. Este tema de la ira. Eso es de vocación. Sumamente fundamental para un país tan violento como la República Dominicana. Gracias.